Un hackathon viene a ser una competencia de desarrollo de aplicaciones en el sentido de algo extremo y viene de la combinación justamente de hacker más maratón, que busca integrar a programadores, en el sentido correcto de la palabra hacker, integrar programadores que desarrollen aplicaciones en un tiempo determinado. En este caso el hackathon que estamos trabajando tiene una duración de 36 horas en total. De las cuales 30 las van a gastar en desarrollar una aplicación. Este tipo de competencias tiene diferentes modalidades. Hay de los hackathons virtuales que duran varios meses, desde las convocatorias, las actividades, a este que tiene una modalidad más presencial, que tiene una fase previa de presentación de datos, donde las instituciones que publican datos presentan su información y ellos preparan por una o dos semanas su idea y dedican las últimas horas que tienen para ensamblar sus proyectos y exponerlos. Muy bien. Este es el primer hackathon que se realiza en Bolivia. ¿Cuál es la diferencia con los concursos de desarrollo de aplicaciones que se han hecho en el país, por ejemplo? En general hay historia del país sobre concursos de software, porque en general aquí se hacen concursos de software, donde se presenta un proyecto que alguien puede hacerlo en un año, en un semestre. Algunos son proyectos de materia y generalmente son proyectos muy relacionados a un ámbito de la carrera o a una materia. En cambio, en este caso, los hackathons lo que buscan es armar equipos multidisciplinarios y que buscan solucionar problemas de la sociedad, en este caso. Hay también de los hackathons más técnicos. En Estados Unidos muchas empresas utilizan esto como una forma de seleccionar personal, sustituyen las entrevistas por esto, pero en el caso específico de Bolivia es novedoso porque un hackathon como tal no se hizo antes. Sí ha habido bolivianos participando en algunos eventos fuera del país, pero una experiencia local no hay. Quizás el concurso de software más antiguo y que más tradición tiene es el de la CESEBOL, que cada año tiene un concurso nacional de software, donde llevan proyectos de curso o proyectos de semestre. Muy bien. ¿Qué va a pasar en Desarrollando América? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que se van a tener para este concurso? ¿Y cuántos países están participando? A ver, expliquemos esto. En el caso de Desarrollando América existen ocho países participantes, es el segundo año en que se realiza, y en general había tres temas grandes que se estaban presentando como líneas, seguridad ciudadana, niño, niña adolescente y cambio climático. Esos eran los temas con los que se empezó a trabajar. Sin embargo, la realidad de los datos fue cambiando un poco en función de las instituciones que iban liberando la información. Y ahorita tenemos bastante fuerte, digamos, lo que es seguridad ciudadana y conflictos. Tenemos algo de indicadores sociales respecto a municipios sobre las metas del milenio o niveles de inversión o gobernabilidad. Y también información económica sobre el municipio de La Paz. Bueno, han mencionado dos cosas, ¿no? Liberación de información y datos. Tal vez podrías explicar un poco en qué consiste esto, cuál es la filosofía en este sentido y qué instituciones han liberado esos datos. Bueno, la palabra clave de este evento, y es otra de las cosas por las cuales es novedoso, es el Open Data. El Open Data es como una nueva tendencia que se está desarrollando a nivel global respecto a la transferencia de la información que tienen los gobiernos. O sea, teníamos antes el gobierno electrónico como tal, donde el gobierno brinda una serie de servicios mediante plataformas virtuales. En este caso, el Open Data viene a ser un nivel más, donde los gobiernos lo que hacen es compartir información de interés público, que de hecho es pública, pero no es accesible. Entonces, este movimiento, digamos, del Open Data busca de que los gobiernos empiecen a soltar la información sin que uno tenga que ir a pedir permiso, cartas, o haga un concurso de trámites que toma en la actualidad. En este punto, cito un ejemplo, digamos, justamente de un país latinoamericano, cuyo parlamento liberaba las listas de asistencia de sus diputados. Entonces, los ponía en su página web del parlamento, la lista de asistencia de todas las sesiones, y luego lo puse en una página web, hicieron una competencia, y alguien hizo un programa de la lista de los diputados más faltones. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que viene a ser un Open Data de interés social. ¿A quién quería ver quién eran los diputados que asistían o no asistían? Gracias a esa lista pública, la gente podía ver qué hacían sus representantes. Entonces, ese es un ejemplo muy básico, digamos. Una lista de asistencia es un Open Data si se lo publica en un formato editable. En este caso, el más usado es el CSV, o lo que por costumbre muchos hacen es el Excel, en formato de un tabulado de Excel. A los de Open Source no les va a gustar, pero el software libre les va a gustar. Pero generalmente lo publican en Excel o en CSV, por lo general. Y en el caso de nosotros, lo que estamos buscando es que esta lógica del Open Data, que está empezando a crecer en Latinoamérica, también llegue a Bolivia, en el cual instituciones públicas, ONGs o gobiernos municipales, liberen sus datos y se puedan hacer aplicaciones útiles para la sociedad sobre la base de ellos. ¿Hay avances en este sentido, tal vez ya de cara al concurso de Sorgeno América? En el caso de Bolivia, costó caminar un poco, pero obviamente es muy centralista, porque nosotros lo hicimos en La Paz, el ejercicio. Y sí, se hicieron varias visitas y logramos que cinco instituciones liberen datos. Muy bien. Ya para terminar, ¿cuál va a ser la agenda de Desarrollando América? ¿En qué fase estamos? ¿Cuándo va a terminar? Tal vez podrías describirnos eso. Hay tres etapas. La primera ya se realizó el pasado sábado 24, que se llamaba el Ideation Meeting, donde las instituciones liberaban, al momento de presentar los datos, explicaban también qué inquietudes o ideas ellos tenían de cómo usar su información. Ahí los equipos que asistieron tuvieron un proceso de inducción, donde charlaban con los expertos y empezaban a aterrizar en ideas claras. Porque en general, en principio, tienes equipos con ganas, pero no terminan de ubicar qué quisieran hacer o qué puede ser un proyecto. La segunda etapa la vamos a tener este 1 y 2 de diciembre, donde ya le llamamos el sprint final o el hackatón presencial, donde en las últimas 30 horas los equipos van a tener que terminar de armar su aplicación, preparar su presentación y subir el código fuente. Eso es importante recalcar. Todo el trabajo que realizan es código fuente, ya sea open source, software libre o alguna licencia análoga. Y de esta etapa van a salir tres equipos ganadores, a nivel Bolivia, quienes van a competir con los tres mejores de los demás países. Y finalmente, el 10 de diciembre va a haber una etapa latinoamericana, donde los 24 mejores equipos de la fase previa van a competir por ocho lugares adicionales.